quien se encuentra en la zona de la Málaga. ¿Por qué razón? Porque llovió ayer y las autoridades han realizado monitoreos. ¿Es o no es así, Dani Guarita? Buenos días. Así es, compañeros, ahí en los estudios, amigos televidentes. Bueno, Julio, justamente nos encontramos desde este sector muy importante. Muy importante ya que las autoridades continúan realizando la verificación y también el control sobre el nivel de este río, el caudal. Además, también trata la manera de prevenir algún desastre en una zona donde prácticamente es totalmente vulnerable para la población y también para las seduntes y los habitantes de este lugar. Tal como usted observa en las siguientes imágenes, este es el nivel del agua de este río, el río El Arenal, como comúnmente se le conoce, y no está afectando prácticamente o no está poniendo en riesgo a los habitantes que se encuentran en esta zona. Hay que mencionar que justamente a unos cuantos metros acá también hay una barrera que indica los niveles de lluvia. Están desde los 140 milímetros hasta los 540. Llegando a los 540 es una zona donde prácticamente hay que evacuar o simplemente hay que tratar la manera de evitar la circulación de vehículos en esta zona. Recientemente, pues, las lluvias, la última vez, aproximadamente es un poco menos de un mes, es cuando las autoridades cerraron parte de un tramo de esta calle de la colonia La Málaga porque acá, pues, las lluvias habían provocado que el caudal de Río habría subido hasta los 30 milímetros y esto habría provocado algún desastre. Para prevenir esta situación, pues, las autoridades rápidamente, previo a ello, pues, empezaron a evacuar a las personas que se encontraban en los alrededores y también evitar la circulación. Pero tal como usted lo observa en imágenes, a esta hora de la mañana, a pesar de las lluvias que se han presentado, no hay complicaciones, no solamente para la circulación vehicular, sino que también las personas hemos observado que están transitando con total tranquilidad en esta zona. Así que el nivel de lluvia incluso no ha llegado o no ha sobrepasado los 140 milímetros, que es la cantidad mínima de agua que se tiene acá, pues, el registro señalado, para que las personas puedan circular y que también, pues, no provoque mayores inconvenientes. Así que a esta hora de la mañana, las imágenes que usted observa son totalmente en vivo del ambiente que se vive desde este sector de este río y también Colonia La Málaga, como comúnmente, donde las autoridades que se desplazan y mantienen también un control tanto de protección civil de la municipalidad de San Salvador y como también los diferentes equipos tácticos de emergencia. Por el momento desolado de autoridades, sin embargo, ayer en horas de la noche, incluso ahora en la madrugada, hubo monitoreo por parte de instituciones de socorro e instituciones que conforman el Comité de Protección Civil Municipal, ahí incluimos a la Alcaldía Municipal de San Salvador. ¿Por qué razón? Porque el monitoreo de este río le sirve precisamente a las autoridades para la toma de decisiones, sobre todo de desalojos de familias en zonas bajas a este río. Por eso veíamos en una imagen, Dani, que nos compartías una especie de semáforo. Ya tú lo mencionabas, que esto sirve de alerta para las autoridades ante la toma de decisiones. Por el momento, este tramo amanece normal, no hay restricciones para los automovilistas. Sabemos que en determinado momento de la mañana se vuelve complicada la carga vehicular en los alrededores por la cantidad de autobuses y vehículos particulares que transitan, sobre todo en esta arteria que nos lleva a diferentes puntos de San Salvador y que podemos decir conecta con la zona del Monumento Bienvenido a Casa. Así la situación por el momento. Dani, ¿cómo luce el cielo en este momento? Ahí desde el lugar donde te encuentras. Ya Carlos nos ha dicho que las lluvias van a continuar en cuestión de minutos, nos va a actualizar. Pero ¿cómo amanece el cielo, al menos acá en la zona de la capital, mi estimado? Bueno, bastante despejado en algunos puntos. También hemos observado alguna nubosidad en algunas zonas y por lo que podemos observar, sí, vamos a tener algunas presencias de lluvia quizás durante un curso de la tarde. A esta hora ya se logra observar prácticamente al fondo, detrás de mí, este ambiente que quiero mostrarles. Entonces, el sol empieza a empezar a dar el calor de esta mañana y también observamos que hay bastante neblina, bastante fresca a la mañana. Incluso podemos decir que estamos a una temperatura de algunos 20 grados en este lugar. Así que ya que estamos en vivo y que nos están mostrando ya estas imágenes, o les estoy mostrando estas imágenes, ya prácticamente podemos ver que a esta hora de la mañana no hay complicaciones y vemos que el clima es bastante favorable para muchas personas. Hay que mencionar que nos desplazamos a este punto específico, ya que, como tú lo mencionabas, Julio, a partir de acá, cuando la situación de las lluvias se vuelve bastante complicada, rápidamente, este lugar es un punto clave para poder también desalojar otros lugares donde prácticamente son de vulnerabilidad, ya que si acá prácticamente el nivel del agua llega al nivel rojo como un semáforo que se encuentra justamente a unos cuantos metros de acá, prácticamente varias zonas del área metropolitana son evacuadas, ya que justamente este lugar indica que las lluvias continuarían, que esta situación se pondría peor, pero, por fortuna, a esta hora de la mañana no hay nada que preocuparse, el clima, si bien está un poco nublado, no hay tampoco que alarmarse, eso sí, si se tiene previsto salir de casa, no se lo olvides para agua, tenemos lluvias, al parecer, durante los próximos días, durante aproximadamente de aquí a noviembre, y ya nuestro compañero Carlos va a estar detallando cuál es la situación del clima para ese día. Correcto, así es, vamos a quedar pendientes de esta actualización de las condiciones climáticas, del tiempo en cuestión de minutos. Dani Guarita, muchas gracias por este reporte, mire, y si usted, amigo televidente, en diferentes puntos del país ve un poco azul el cielo, no se confíe, por favor, estamos en invierno y de repente se vienen buenas tormentas. Con estas imágenes, con este reporte, vamos a pausa comercial, ya regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!